El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, sostuvo una reunión virtual con las coordinadoras de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, Adriana Ampuero, Oriunda de Chiloé y Cristina Dorador de Antofagasta, quienes informaron del proceso de audiencias públicas que efectuará dicha comisión en regiones y coordinar los apoyos pertinentes para el desarrollo de esta iniciativa. Las constituyentes Adriana Ampuero y Cristina Dorador agradecieron el apoyo de la primera autoridad regional, manifestaron los aspectos en que necesitan apoyo para realizar su trabajo en terreno, para lo cual el gobernador les informó que existe un coordinador del proceso constituyente, quien además apoyará la agenda de descentralización que impulsan los gobernadores regionales, tema que también ha tenido una respuesta muy positiva en la mayoría de los integrantes de la convención. Durante esta semana se abrió el plazo de postulación a audiencias públicas para exponer ante la Comisión de Descentralización respecto a aquellos mecanismos que a ustedes les parecen pertinentes para descentralizar el funcionamiento de la convención constitucional. El plazo cierra mañana 11 de agosto a las 18 horas y luego de eso vamos a estar comunicando y definiendo a qué territorios nos vamos a trasladar durante la próxima semana como Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constitucional. Vamos a viajar a los distintos territorios y sobre todo vamos a visitar la región de los lagos, de la cual Adriana es constituyente, lo cual nos pone muy contentas porque vamos a poder llegar directamente a las personas para que nos comenten cuáles son los desafíos que ellos creen tenemos que considerar a la hora de descentralizar la convención constitucional. Esto es muy importante también lo que vamos a señalar, no significa un aumento en gastos ni en recursos, sino que una redistribución de los gastos que ya están asignados. Esto lo estamos haciendo en base al criterio de austeridad y también de pertinencia porque es muy importante la equidad y la equidad territorial. Se estima que ya desde este viernes y fin de semana se desarrollen en regiones las primeras audiencias públicas de esta comisión, para lo cual se está comprometiendo el apoyo desde el gobierno regional de los lagos, municipios y universidades del territorio. Patricio Vallespín, quien también ha estado en contacto con la mayoría de los constituyentes de la región de los lagos, manifestó su gratitud porque la convención constituyente valora esta iniciativa, ya que demuestra el compromiso con las regiones.